Muy buenas tardes, afición colombiana, faltan cinco minutos para que finalice el partido. Quien saca de portería es David Ospina, rápidamente la recibe cuadrado. La saca, se la toca Carlitos Sánchez, Sánchez se la pasa Zúñiga. Vamos Colombia, viene Zúñiga por el lado costado derecho señores, viene, 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 se la pasa Teo. Avanza por lado derecho, sí señores, esta jugada se está poniendo peligrosa, pasa derecho hasta James Rodríguez. James se la pasa a Teo, Teo se la pasa a Jackson y... Tiro de esquina señores, tiro de esquina, se va Zúñiga señores. Bueno señoras y señores, el partido sigue, 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 sigue señoras y señores, emocionante pero va a 0-0. La tiene Quiterito, la lleva Quiterito, dale, dale pequeño, dale pequeño, esto es el pequeño pero grande corazón, la lleva Quiterito. La pasa para Teo, 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 así es, Taquito, Taquito. Gol, 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 gol. Gol, gol. Gol, gol, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Final de gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Espectacular! ¡Gol! ¡Gol!